Desde la gobernación del departamento de Magdalena, desde la visión social de nuestra gobernadora Rosa Corte y en particular desde la oficina de atención a víctimas de derechos humanos y por conflicto que tengo la responsabilidad por parte de la gobernadora de dirigir, de verdad que queremos hacer un llamado a que no solamente este sea el primer acto que se haga de forma global, sino que este sea un acto precisamente preparatorio de lo que va a ser el 2017 y 2018. Vamos a organizar un pintoresco en la vía los primeros días de enero y quiero convocar a toda la comunidad, al ejército, a la policía, que me ayuden a pintar de color este pueblo, a pintar corazones, a transformar la mente de la gente en todas las cosas lindas que podemos hacer todos unidos. El camino es muy largo para poder lograr con ese cometido, pero el trabajo que realizan los funcionarios del Estado para poder lograr ese objetivo es supremamente importante y eso es lo que queremos hoy reconocer a la gobernación y a todas las entidades hoy presentes aquí, su compromiso por garantizar los derechos humanos de la población de la vía, víctima de una serie de vulneraciones de derechos humanos que hicieran, que tuvieran en alguna fecha que dejar este territorio, pero comprometidos y valientes volvieron y retornaron a este que es su hogar para construir la familia y la sociedad en la vía que quisieran tener para ellos y para sus familias. Gracias por ver el video.